Hemoglobinuria parosística nocturna, HPN. Su médico le ha comunicado que usted tiene hemoglobinuria parosística nocturna. Le habrá dicho que es una enfermedad rara de la médula ósea que afecta aproximadamente a 16 personas por millón de habitantes. Como usted ya sabrá, en el interior de los huesos se localiza la médula ósea. Allí se encuentran los progenitores hematopoyéticos o células madre, que darán lugar a los elementos que forman la sangre, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. En su enfermedad, una o varias de sus células madre han adquirido una mutación en uno de sus genes, el gen PIC-A, un defecto genético que va a ser transmitido a los glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas que se formen a partir de ella o de ellas. Esta mutación es adquirida, no es hereditaria, es decir, no se transmite de padres a hijos. A día de hoy no se conoce por qué se adquiere esta mutación. ¿Cuáles son las consecuencias de esta mutación? Las células que tienen esta mutación, células HPN, son incapaces de producir una molécula, GPI, que es necesaria para el anclaje a su superficie de diferentes proteínas, con tacto necesario para que estas proteínas puedan realizar su función sobre la célula. Entre estas proteínas se encuentran los inhibidores fisiológicos de la activación del complemento. El sistema del complemento es un conjunto de proteínas que forman parte de la defensa de nuestro organismo frente a sustancias u organismos extraños. Este sistema se encuentra en continua activación, en alerta, mediante la activación constante de una de sus vías, de la vía alternativa, cuyo fin último es la formación del complejo de ataque de membrana. Este complejo de ataque de membrana forma poros en la superficie celular para destruirlas. En el caso de infección o inflamación se activarán las otras dos vías, vía de las lectinas y vía clásica, contribuyendo a incrementar la activación de este sistema. En ausencia de necesidad de la formación de este complejo de ataque de membrana, esta activación es frenada por los inhibidores fisiológicos de la activación del complemento, CD55 a nivel proximal y CD59 a nivel terminal. Debido a su enfermedad, sus inhibidores fisiológicos no se pueden unir a aquellas células de su sangre que son incapaces de producir el anclaje necesario para esta unión y así ejercer su función, frenar la activación del complemento. Por ello, existe una activación descontrolada del complemento que será aún mayor en los casos de infección o inflamación. La formación descontrolada del complejo de ataque de membrana sobre sus glóbulos rojos enfermos dará lugar a su destrucción en el interior de los vasos sanguíneos, lo que se conoce como anemia hemolítica intravascular. La destrucción de los glóbulos blancos y de las plaquetas va a contribuir a la formación de trombos. Pero, para el desarrollo de su enfermedad, hace falta que además de la mutación en pica A, se produzca un insulto adicional sobre la médula ósea que dé lugar al desarrollo de fallo medular. Viene en forma de anemia aplásica, una médula con muy pocas células madre. Viene en forma de síndrome mielodisplásico, una médula con células madre disfuncionantes. Su médico le explicará que su enfermedad es dinámica. Si predomina las células HPN sobre el fallo medular, es lo que se conoce como HPN clásica. Si predomina el fallo medular, es lo que se conoce como HPN en el contexto de otra patología hematológica, bien anemia aplásica, bien síndrome mielodisplásico. Por lo tanto, la HPN es una enfermedad rara adquirida que cursa con anemia hemolítica intravascular, elevado el riesgo de desarrollo de trombosis y cierto grado de fallo medular. Gracias por ver el video.